En mi opinión, yo creo que los chicos deberían participar más. La verdad que sé un poco más porque hay mucha vergüenza. A mí me parecen bien. Sí, ya se van a animar, tienen vergüenza. Se me ha caído. Ah, se me ha caído. Se me ha caído. Ahí está. Ahí está. ¿Te ha gustado? Realmente ha gustado todo. ¿Y a vos? También he visto. ¿Y a ver de las mismas? ¿Vos bebé? A ver, Amelie. La misma. ¿Vos? ¿Vos? La misma. ¿Vos? Ya nos vamos a animar todos, vamos a traer después, vamos a armar más, con más actividades como para que los chicos también puedan hablar, porque antes había un edicto que por ejemplo contaba chistes, porque ya les salía a contar chistes, entonces es bueno que también los chicos participen un poco más. Y los padres de atrás. Y los padres de atrás, que se van viendo al país. Y los padres de atrás, que se van viendo al país. Muy bueno. Despacito, volver a ir más a ver. ¿Eh? ¿Quieres decir algo, papá? ¿Puedo decir? Lo único que sí es... Me agradezco, me agradezco muchísimo. Ojalá todos los papás, todos los dirigentes de cada medio como esto, de sanidad, tanto como de comunicaciones, docentes, se inclinen un poquito hacia los niños y les brinden esta oportunidad de hablar hacia un medio, de comunicaciones, a una radio y de expresar también su sentimiento. Y tantas cosas, a veces nosotros quizás no les llevamos la punta. Entonces yo, desde allá, ustedes tienen un agradecimiento muy grande, es una sorpresa que me han dado más en un recorrido de vida. No esperaba, una sorpresa de esta, en la cual ustedes están agradeciendo esa comunicación a los niños. Yo le agradezco infinitamente y ojalá que los demás tomen el mismo camino que ustedes están tomando acá. Mi hija, mi niñeta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá que los niños les dé más fuerza y más ánimo para seguir en esto. Gracias. Y ahora el profe, bueno, último comunicado, les va a contar que mañana tienen actividades como más buenas. Bien, no, gracias abuelo. ¿Ustedes de dónde eran? Frías. 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 Ah, otro pueblito, era... Chosho. Chosho. No, aquí, este es un proyecto de la escuela hospitalaria que le enseñan a ustedes, a los niños, y también con docencia del sepsis. Ahora vamos a ver, ojo de agua, a ver, ¿dónde está? Frías. Frías, departamento... Chosho. Chosho, dice ellos. Chosho. Ahí está, ¿ves? Ellos viven en Frías, pero a Ame, nosotros vivimos a 35 kilómetros de Frías, parte de Catamarca. Ahí, justamente ahí vivimos nosotros. Entonces, ¿ves? Esto, estamos estudiando lo que antes se llamaba geografía, que ahora se llama ciencias sociales. Entonces, es un popurri de música, ciencias sociales, caro con educación para la salud, así se llama. ¿Vos sabes que si vos sos mal educado con la salud, sos mal educado, como dice, si vos sos mal educado con la salud, te vas a enfermar. Entonces, hoy en día, hay que educarse. Por eso yo les decía, si te lavas el pelo a la noche, sales a tomar aire en la vereda, este, te agarró un viento al otro día, y le dice, A, B, C, D, F, G, H, 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 H. Entonces, la educación, ¿cómo se llama entonces la materia? Educación para la salud, ¿sí? Y eso hay que estudiar. Y la profe es una profe de salud, yo soy profe de música, y las chicas, que le agradecemos, son, estudian para comunicarse. mira vos, todo hay que estudiar ellas estudian en la universidad católica, allá en el parque y estudian para saber comunicarse entonces, ¿cómo se llama esto de la radio, Flor? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? un proyecto de radio un proyecto de comunicación nosotros somos practicantes y bueno, la idea es que todos nos ayuden a participar del programa, así que por eso les pedimos que colaboren bien, quedate entonces, se llama un medio de comunicación ahora, otro medio de comunicación ya tenemos la radio, otro otro tema lo podemos ver la televisión ¿quién le gusta la televisión? todo, ¿no? otro, los periódicos, los diarios los diarios, ese se llama información información vía impresa ¿no? y el último sería internet que es el más reciente ese es todo lo que es la compu ¿sí? el celu el celu bien, entonces eso es otro que podemos incluir ahí los medios de comunicación porque es un contenido para estudiar ¿sí? entonces tenemos salud música geografía lectura que sería a ver ¿cómo se llama cuando aprendemos lectura en la escuela? ¿cómo se llama la materia? lengua lengua no va a ser oído bien a ver ¿y cómo se llama cuando aprendemos sumar y a todo? ¿y dónde aprendemos geografía? ciencias sociales ciencias sociales ¿y qué más tenemos? educación física que ese se junta con la señorita Caro ¿sí? y música ah, naturales o sea, lo que era biología antes ese ¿qué vemos? las plantas los animalitos los seres vivos ¿sí? y hay unos muy vivos ¿va? eso roba bien entonces vamos a hacer un repaso de los niños que han venido rapidito porque capaz que ahora pueden hablar más ¿ah? ¿ya? ya, ya terminó justito ¿quién quiere levantar la mano? ya eh muy poco nadie quiere irse ¿vos quieren té? bueno en la otra clase vamos a tener un regalo los invito bueno los invito para mañana que viene un grupo de la escuela Zorrilla la Zorrilla es una escuela de Santiago y vamos a articular con ellos y también está la señorita pero que es aquí y ella es del CEPC ¿sí? un aplauso para Vero aplauso bien entonces ella está con todos los doctores y también está el tío Mauricio que es un voluntario ¿sí? aplauso para Mauricio aplauso bueno ya está mucho aplauso dale dale la última chau 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 se va la última se va la última chau dirán chan Bien, muy bien.